A veces es fácil componer corridos, pero este corrido que le compuse a mi amigo quiero que sepan que a nadie se lo deseo. Saludos mi amigo Daniel y con mucho respeto para toda su familia, para sus hijos. Ahí le va su corrido. Saludos mi amigo Daniel y con mucho respeto para toda su familia, para sus hijos. Saludos mi amigo Daniel y con mucho respeto para toda su familia. De Huétamo Michoacán, del pueblo de Santa Rita. A los seis años de edad, Cherchic cruzó la frontera para llegar hasta Houston, donde estaba su familia. Muy querido por su gente, Cherchic era un jovencito. Fanático a las trocas y a los carros deportivos, su club era indomable, era amigo del amigo. Una troca silberado, negra y muy bien arreglada, del año noventa y seis, la que Cherchic manejaba. Por todo el cincuenta y nueve, en donde él se paseaba. El día siete de noviembre, él festejó su cumpleaños. Con su club los indomables, sus padres y sus hermanos, planeaban ir aventados a un evento de carros. Otro día por la mañana, Cherchic despertó contento. Le dice a Jaime Javier, vámonos para el evento. Ver las trocas arregladas, es un sueño que yo tengo. Un poquito ya más tarde, se escuchó un celular. ¿Y cuál sería la noticia? ¿Y quién iba a imaginar? Que en un trágico accidente, Chechi ahí va a quedar. Por el cincuenta y nueve, y el diecinueve sesenta. Chechi fue atropellado, de una forma muy violenta. Tus padres y tus hermanos, no se olvidan de esa fecha. Adiós mis padres queridos, y amigos inseparables. Adiós a mis hermanos, y a mi familia indomable. Quiero que vayan conmigo, al panteón a acompañarme. El canto en paz. José Damián. Chechi. Chau, chau.